Hemos de aprender a preparar el sueño, y esta es la clave. Dos horas antes de acostarnos, es decir, antes de cenar... ¿Qué hacemos durante esas horas? Algo que no tenga nada que ver con... ¿Cómo? Eres una de las voces, a nivel mundial diría, más importantes para algo que yo creo que puede ser una pandemia, que es no sabemos dormir, y eso está acabando con nuestra salud. La gente que duerme poco, la calidad de vida es mucho peor. Mueren antes, ¿eh? Mueren antes. ¿Es verdad que necesitamos, todos los humanos, ocho horas de sueño para estar y rendir bien? Muchos adultos decimos, no, no, yo duermo seis horas de lunes a viernes, y el final de semana recupero. Tu mujer te va a durar dos días. De hecho, podemos resistir. Tres semanas sin comer, tres semanas sin beber, pero solamente una semana sin dormir. Hablemos de los sueños, cuando tenemos un trauma en nuestra vida, y es algo que le puede atormentar a alguien muchísimo el volver a revivir eso en forma de sueño. Todo el mundo soñamos, pero no todo el mundo recordamos lo que soñamos. Para recordar un sueño tenemos que... Me acaba de explotar el cerebro. Yo creo, doctor, que tú, también al llevar una dilatada carrera, tú has estado en Estados Unidos, has estado en investigación, eres una de las voces a nivel europeo y a nivel mundial, diría, más importantes para algo que yo creo que puede ser, y corrígeme tú si me equivoco, una pandemia que es... No sabemos dormir, estamos durmiendo mal, y eso está acabando con nuestra salud. Esto es cierto, totalmente cierto. No es que ahora haya más problemas de sueño, ¿no? Sino que, y esto lo hemos comentado muchas veces con mis colegas, sobre todo los de Estados Unidos, que es donde yo me formé, no es que ahora haya más patología del sueño, sino que conocemos muchas más alteraciones del sueño. Porque hace 50 años tú ibas al médico, decías que no dormías, y como mucho, en aquel momento aún no habían pastillas, te decía, bueno, no pasa nada, relájate, no sabemos más. Y cuando salieron las pastillas, solo te daban una pastilla, no te decían cuál era el problema, cómo podías modificar hábitos, cuáles causas podrían ser las que dan este problema. En cambio, esto ahora sabemos más, ahora tenemos más conocimiento. Y la verdad es que todavía hay pocos especialistas en medicina del sueño, sobre todo globales. Globales me refiero que sepan tratar tanto las enfermedades de los niños como la de los adolescentes, adultos y adultos mayores. Porque sí que es cierto que hay especialidades concretas que saben mucho de ciertos temas. Por ejemplo, los neumólogos saben muchísimo del tema de las amneas. Los otorrinos también saben mucho porque esta parte forma, es uno de los lugares donde puede haber una obstrucción y provocar amneas. En cambio, por ejemplo, los psiquiatras saben mucho de insomnio, porque muchos pacientes con estrés, problemas psiquiátricos, tienen insomnio, ¿no? Y los pediatras, hay algunos que saben mucho de cosas de niños. Pero nosotros tuvimos la suerte de formarnos de forma global. Claro. Yo recuerdo que cuando estaba en Detroit, que es donde hice la especialidad de medicina del sueño, nos daban o nos enseñaban durante tres meses cosas de neumología, tres meses cosas de psiquiatría, tres meses cosas de farmacología. Es decir, nos formaban en todos los campos, de tal manera que después éramos capaces de, de alguna manera, diagnosticar. Y volviendo a lo que me decías, no es que ahora dormamos peor, sino que somos más conscientes de esto, ¿no? Hace 30 años nadie hablaba del sueño. Yo recuerdo cuando iba a los programas de difusión, no hacía artículos, bueno, todo el mundo, ¿qué es esto del sueño? Se pensaban que el tema del sueño solo eran las curas de sueño, que hacía Freud, y poca cosa más, y la interpretación de los sueños. Y, bueno, todas estas cosas, estas dos cosas, no tienen nada que ver con lo que es hoy la medicina del sueño. Yo creo que durante esta charla hablaremos de muchísimas cosas, pero lo que a mucha gente le puede interesar, lo que mucha gente puede estar sufriendo, es cómo mejorar nuestra calidad del sueño. Yo no sé, doctor, si hay ciertas pautas que nosotros podamos hacer para poder llegar a dormir bien. Y, a colación de eso, ¿es verdad que necesitamos todos los humanos ocho horas de sueño para estar y rendir bien? Empecemos por el final. Es decir, ¿cuántas horas necesita dormir una persona? Lo primero que hemos de entender es qué es el sueño. El sueño es un taller de reparación y restauración. Reparación física y restauración intelectual. Mientras dormimos, este taller funciona y reparamos todo lo que hemos gastado durante el día y consolidamos todo lo que hemos aprendido durante el día. Es decir, la memoria, por ejemplo, si tú estudias un guión o cualquier cosa durante el día, durante la noche lo que hace el cerebro es consolidarlo. Cuando yo estudio para el examen, ¿cuándo lo memorizas? Sí, sí, mira, en castellano hay una frase muy bonita que dice lección dormida, lección sabida. Claro, el saber popular es brutal, brutal, porque hay muchas cosas que después científicamente las podemos demostrar, pero que en cambio la gente las dice. Por ejemplo, tú estás un día con tu trabajo, con líos en la cabeza y no encuentras solución, entonces te dicen, consúltalo con la almohada. ¡Ah! ¡Consúltalo con la almohada! Es decir, duerme y entonces verás que el proceso de fijación de las ideas, memorización, se consolida durante la noche y al día siguiente tienes la solución. Y entonces, en ese sentido, el hecho que todos hemos vivido, es decir, tengo un examen muy importante en el colegio, en la universidad, lo que sea, me paso toda la noche estudiando, voy sin dormir al examen, ¿es contraproducente con ese proceso? Muchas posibilidades de que te salga fatal el examen, fatal, fatal. Por esto, las abuelas sabias también, siguiendo este concepto de que dormir es reparación, te dicen, duerme bien porque el examen te saldrá mejor. Este es un concepto muy importante. Pero volviendo a la base, a las preguntas, entendiendo que el sueño es un taller de reparación y restauración, entendemos mucho mejor cuántas horas necesitamos dormir, porque tiene relación con la edad. Por ejemplo, un niño de 5 años que se mueve mucho, hasta mucho, aprende mucho, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas. Un adolescente que sigue moviéndose mucho y aprendiendo mucho, necesita 9 y no hay ningún adolescente que duerma 9 horas. Los adolescentes es el grupo de edad que más menosprecia el sueño. Hay demasiados tiktoks para mirar. Los adultos necesitamos entre el 90%, 80 y 90, necesitamos 8 horas. Solo hay un 5% que con 6 horas tienen suficiente. Y otro 5% que necesitan 9 horas. Es decir, hay dormidores cortos y dormidores largos. Y esto es normal también. Pero el 90, 80, 90 necesitamos 8. ¿Qué pasa? Que muchos adultos decimos, no, no, yo duermo 6 horas de lunes a viernes y el final de semana recupero. Esto es imposible. El sueño no se recupera porque es un taller de reparación. Si tú no reparas el lunes, el martes y el miércoles, aunque el sábado y el domingo repares mucho, no llegarás a reparar todo lo que has necesitado el resto de la semana. Por esto, si tú duermes 6 horas, el martes vas bien todavía, el miércoles ya empezamos a llegar la noche, el jueves, uff, estamos un poco matados, el viernes esperamos que llegue el final de semana para recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Sí que dormimos más horas, pero tenemos un buen domingo, claro, porque hemos dormido bien. Pero claro, si somos jóvenes salimos, que todavía es peor. Por lo tanto, los adultos hacemos mucho esto y vamos cortos de sueño. Vamos cortos de sueño. Vamos privados de sueño, total. España es una población que duerme 40 minutos menos de promedio que el resto de los europeos. Somos un desastre. O sea, España es uno de los países... Que duerme menos. ...donde menos se duerme. Sí, claro. Pero ¿sabes por qué? Por los horarios fijados por las normas sociales. Aquí cenamos... ¿A qué hora cenamos? 9 de 10 de la noche. Perfecto, muy bien. Pero nos levantamos a la misma hora que los europeos, porque a las 6, 7 de la mañana la gente normalmente está en marcha, con lo cual dormimos menos tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que rendimos peor, estamos de peor humor y de alguna manera la gente te dice, bueno, claro, es que a mí me gusta, por ejemplo, en verano, que a las 8 de la noche todavía hace sol, entonces así salgo. Me gusta el horario del verano, ¿no? Claro, el horario del verano es fatal. ¿Por qué? Porque retrasa la hora de acostarnos. Con lo cual en verano dormimos menos todavía. Si nosotros pudiéramos irnos a dormir a las 11, 12 de la noche, o a la 1, y despertarnos a las 10 de la mañana, seríamos un pueblo feliz. Y el problema está en que las directrices sanitarias, aunque están muy de acuerdo, nosotros tenemos distintos grupos de trabajo para reorganizar los ritmos horarios o los horarios de España. Es decir, ¿vosotros trabajáis en organizar la vida a las personas? Bueno, nos consultan desde el punto de vista de sanidad, además esto no es un tema político, es decir, de partido, sino que todos están de acuerdo. Y nos consultan qué horarios serían los mejores, cómo podríamos mejorar que la gente durmiera un poco más, porque no son conscientes de que dormimos poco. Entonces no les decimos, hay que cambiar esta dinámica. Bueno, Franco la cambió cuando decidió que teníamos que seguir el horario de Hitler, y esto eran afinidades políticas. Ahora se necesita alguien valiente que diga, no, no, en España los colegios empezarán a las siete y media, que la mayoría ya empiezan a las ocho, pero las tres terminarán. De tres a cinco harán escolares, y a partir de aquí los niños ya podrán volver a casa. Pero para hacer esto necesita que la mamá y el papá también empiece a las siete de la mañana, termine a las tres de la tarde, que son las ocho horas que necesita trabajar, para que después puedan llevar al niño a extraescolares y tengan después esta conciliación familiar, con lo cual tendríamos que adelantar la hora de la cena a las ocho de la noche, por ejemplo, como lo hacen en Italia, como lo hacen en Portugal. En el Reino Unido. Claro. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que aquí, como lo retrasamos todo, vamos cortos de sueño. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que necesitan valentía para hacer esto, porque es muy complicado. Hemos de ser todos. Entonces te dicen, no, no, la culpa la tiene la tele. Porque el prime time lo hacen a las diez de la noche. Y el Madrid y el Barça juegan a las diez de la noche. No, no, no. El Madrid y el Barça juegan a la hora que saben que hay más gente que mire aquel programa o aquel partido. O sea, la tele no es tonta. O sea, si tú pones un programa de tele, que es bueno, y lo pones a las siete de la tarde, sabes que no tendrás audiencia, porque todavía la gente no está en casa. Y lo pones a las diez, ¿no? Pero si retrasáramos todo, en la tele, el prime time de Italia es a las ocho de la noche. El prime time de Portugal es a esta hora. En Francia igual. En Inglaterra igual. Se necesita valentía para hacer esto. Pero, ¿ahora te piensas que me he perdido? No. Porque si has dormido muy bien. Porque si has dormido muy bien. O sea, yo te pregunto, ¿tú duermes? Yo soy como todo el mundo. Hay días que no duermo tan bien, porque tengo algún viaje o alguna cosa de estas. Ahora te cuento, espera, que falta una parte muy importante. Hemos explicado muy bien que si dormimos menos horas, vamos cortos de sueño. Y los españoles normalmente dormimos menos por este tema de los horarios. ¿De acuerdo? Entonces, queda una franja de edad muy importante, que son las personas mayores. Las personas a partir de los 65 o 70 años no se mueven tanto como un niño. No aprenden tanto como un niño, porque ya saben muchas cosas. Con lo cual, el taller, que es el sueño, con solo seis horas tiene suficiente. Pero después ha de complementar con una pequeña siesta durante el día. Y después te explico cosas de la siesta. Eso me interesa mucho, porque la siesta también es patrimonio nacional. Hablaremos de ello. Pero el otro día estaba escuchando, no sé si era la radio, un podcast que hablaba del CEO de Netflix. El CEO de Netflix decía que lucharían contra el sueño para que la gente pudiese ver más Netflix. Hay muchos influencers en Instagram que abogan por levantarse a las 5 de la madrugada, que dicen, duerme poco y sé más productivo. Yo solo necesito cuatro horas. Ante todos estos mensajes, ¿tú crees que estamos ante una sociedad que está luchando contra el dormir, que piensa que el dormir es perder el tiempo? Es ignorancia, total. Es no saber de qué hablan. Ellos no saben cuál es la función del sueño. Y esto está súper demostrado. Si nosotros dormimos 5 horas seguidas, 15 días seguidos, no podremos hacer nada. Perderemos la memoria. Nuestro humor será... Estaremos irritables, estaremos depresivos. Nuestra fuerza física disminuirá. Todo, todo tiene que ver con el sueño. Es que, además, lo hemos demostrado muchísimas veces. Estos son modas, estos son modas. Claro, el tío de Netflix ya entiendo que quiera que vean muchas películas. Que la gente esté cansada. Pero no logrará lo que quiere porque se le quedarán dormidas mientras ven las series. ¿De acuerdo? Y estos influencers que dicen que a las 5 de la mañana hay que levantarse... ¿Tú cómo lo ves? Funciona fatal, me parece fatal. Bueno, es ignorancia. Cuando uno habla de una cosa que no tiene un fundamento científico, yo creo que no hay que hacer caso. No hay que hacer caso. Pero entonces, ¿los hombres estamos programados para irnos a dormir cuando el sol se cae y cuando el sol sale? Correcto. ¿Eso es verdad? Sí, totalmente. Un pequeño inciso todavía en el tema de la gente mayor que me parece muy importante y después te explico esto de la programación de nuestro sueño. Las personas mayores, como te he dicho, necesitan menos sueño. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Y aquí es donde si los médicos que tratan a estas personas normales, que son los que van al médico y dicen oiga doctor, ¿ahora que puedo dormir? Al cabo de 6 horas ya estoy despierto. Pues entonces, si les dan pastillas, lo estamos haciendo muy mal. Es decir, la gente mayor toma muchas pastillas que no necesitarían tomar si les explicaran que a lo mejor hace falta irse a dormir un poco más tarde y les cuesta porque ellos se quedan dormidos delante de la tele, pero no pasa nada si hacen una pequeña siesta antes de las 11 de la noche, después se van a las 12 y duermen hasta las 6. Porque si se van a las 10, a las 4 de la madrugada estarán dando vueltas por la casa y pensarán qué mal duermo, ¿no? Voy a buscar una pastilla. Entonces, vamos con la programación. Si es cierto, lo que preguntas es cierto. 8 de la noche, 8 de la mañana. Correcto. Primero, te explico esto que es la novedad más importante en los conocimientos sobre el sueño, que es lo siguiente. Dentro del cerebro, en medio justo, tenemos un grupo de células que es nuestro reloj biológico. Técnicamente, se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Si quieres ligar, te aprendes este nombre y cuando vayas esta noche a tomar una copa... ¿Te funciona, doctor? Le dices... Ya te has olvidado, pero así no importa. Lo importante es el concepto, ¿no? Dentro del cerebro tenemos este pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Si fuéramos ratoncitos, estaríamos programados al revés. Los ratones duermen durante el día y están despiertos durante la noche. Por esto, los gatos salvajes o los que están por la calle están despiertos por la noche y duermen durante el día. Están despiertos por la noche para buscar ratones. Para cazar. En cambio, los gatos domésticos en casa duermen muchas horas porque tienen la comida asegurada con lo cual duermen y duermen. Entonces, el ser humano está programado para dormir entre las 10, 11 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Es decir, 8 horas. Algunos están, esto se llama la fase de sueño normal desde a este punto. Algunos están un poco desplazados hacia la noche. Es decir, aquellos que a la hora de acostarse nunca ven el momento y en cambio a la hora de levantarse les cuesta mucho. Estas se llaman personas nocturnas. Y hay otros que son aproximadamente un 25% de las personas. Y hay otros que están adelantados. Es decir, que a las 5 o 6 de la mañana ya van como una moto pero a las 9 de la noche no les digas nada porque no sirven de nada. Estos son grupos de personas normales. Y esto está regido por este reloj biológico. El hecho de dormir de noche y estar despierto de día, esto es un ritmo circadiano. Circa es cerca diano de un día. Quiere decir que se repite cada 24 horas. Y en nuestro cuerpo tenemos muchos ritmos circadianos. Uno es el sueño y la vigilia. Otro es el hambre. Por ejemplo, tú tienes hambre a una hora determinada. Hay ritmos y se rige por distintos relojes que también tenemos en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el ritmo de las deposiciones. Cuando uno tiene una buena salud sabe que en un momento determinado va al baño. Y esto está programado genéticamente. No podemos cambiarlo. Por esto, por esto, es tan duro cuando la sociedad nos pide y necesitamos personas que trabajen durante la noche. Necesitamos enfermeras, necesitamos los servicios de seguridad, transportistas, todo el mundo. Necesita, o las sociedades necesitan gente que le haga cosas durante la noche. Porque si no, después durante el día no tendremos nada. Excepto los panaderos que antes sí que trabajaban de noche, ahora el pan los hacen en las gasolineras. antes era mejor el pan que ahora. Pero necesitamos esta gente y de aquí viene que los trabajadores nocturnos siempre tienen problemas para dormir. Tengan los ritmos circadianos alterados. Correcto, cruzados. Y la otra cosa que es normal entender y ligará con lo de la siesta que me has preguntado es que el cerebro duerme en esta fase de 10, 11, 12 de la noche a 7, 8 de la mañana. Fase normal. Pero después se ha descubierto que 8 horas después de habernos levantado el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño y esta pequeña necesidad de sueño es la siesta. Cuando digo pequeña me refiero a corta. ¿Pero es el cerebro o es el físico? No, no, es el cerebro. Es el cerebro. Sí, sí, sí. Tú puedes estar corriendo y matando físicamente o puedes no hacer nada y tendrás esta misma sensación de sueño. Entonces esto ocurre 8 horas después por ejemplo. Las sociedades latinas somos mucho más listas porque escuchamos nuestro cuerpo. Los latinos hacemos la siesta. Los anglosajones fíjate la cultura anglosajona ¿qué ha hecho? Si nos levantamos a las 8 8 horas después son las 4 ¿a qué hora toman el té? ¿a qué hora toman el café? Son estimulantes para solventar esta mínima somnolencia en cambio nosotros la hacemos muy bien. La siesta es totalmente correcta si es un complemento de un buen sueño. Cuidado que mucha gente piensa no, si duermo 5 horas después me meto una siesta de 3 horas. Fatal. Fatal. Claro, porque ya has pasado toda la mañana solo durmiendo 5 horas. ¿Está claro? Sí que tendrás una buena tarde después. Y una siesta puede ser o debe ser de 20-30 minutos ¿de cuánto debe ser? Sí, 20-30 como máximo ¿y por qué? Porque cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Aquí tardamos estamos aproximadamente unos 15-20-30 minutos. Después caemos a un sueño profundo que es cuando hay la reparación de tipo físico. Y después caemos al sueño REM que es cuando hay la reparación intelectual y es donde soñamos donde nos movemos donde hablamos mientras dormimos todo esto lo hacemos en la fase REM. Es un sueño activo ¿de acuerdo? En cambio el sueño profundo es un sueño tranquilo es cuando te dicen duermes como un niño. Esto se lo debió inventar a alguien que no tenía niños ¿eh? Porque no saben cómo duerme un niño que no es fatal. De eso hablaremos también que hay muchos padres y niños que no sufren. Les ayudaremos. Por lo tanto sueño superficial sueño profundo sueño REM es un ciclo de sueño esto dura aproximadamente dos horas pero el sueño superficial dura 15-20 minutos por lo tanto la siesta tiene que durar estos 15-20 minutos para después porque si nosotros y la gente te lo dice sobre todo la gente que duerme poco durante la noche dicen no, no, a mí la siesta me va peor porque yo si me duermo duermo 40 minutos y me levanto con la cabeza espesa claro porque nos levantamos de un sueño demasiado profundo claro y en ese sentido doctor ¿tú crees que lo que estamos lo que estamos haciendo ahora o cómo estamos viviendo es algo lo que estamos haciendo ahora es es algo que va en contra de nuestra naturaleza es decir que no podemos seguir por este camino porque lo que estamos viendo es cada vez cosas como más antinaturales más pegados a unas máquinas más poco ejercicio físico poco contacto con la naturaleza entiendo que los ritmos circadianos también la luz es algo que regula todo ese ritmo y si estás dentro de un despacho no lo ves esto es interesantísimo este reloj biológico como todos los relojes necesita que le den cuerda y la cuerda más importante que son informaciones que vienen de fuera es la luz y la oscuridad claro este reloj biológico cuando la llega aproximadamente las 7 o 8 de la tarde cuando baja la intensidad de la luz externa entonces empieza a fabricar una sustancia que se llama melatonina la melatonina le dice al reloj que oye dentro de dos horas tendrás que dormir en cambio por la mañana cuando es una hormona entiendo sí es una sustancia que se creamos en el cerebro como el cortisol como muchas otras por la mañana es el cortisol el que empieza a fabricarse que es el de la energía por la noche no tenemos pero cuando llega la luz del sol entonces se inhibe la formación de melatonina por esto uno de los consejos que hablaremos después es que si nosotros aplicamos luz a las personas y la podemos aplicar tanto mirando el móvil como mirando una tablet como poniéndole unas gafas que ahora tenemos de luz artificial para retrasar la hora del sueño a estas personas les cuesta más dormir entonces por esto es tan importante esta situación pero lo que comentas es interesante es decir mira dormir mal es un síntoma es un síntoma y esto significa que hay un síntoma es algo que nos pasa pero siempre hay una causa que provoca este síntoma por ejemplo causas de mal dormir hay más de 40 distintas la gente que toma cafeína 10 cafés y 10 colas duerme mal la gente que toma drogas estimulantes duerme mal la gente que trabaja de noche duerme mal la gente que toma alcohol aquí es curioso porque se duermen enseguida pero se despiertan demasiado pronto porque el alcohol es un gran relajante pero en cambio no deja profundizar en el sueño pero hay muchas otras causas pero la más importante es la que tú citas gente totalmente normal sin patologías no hablo de problemas psiquiátricos ni problemas neurológicos no, no gente normal como la mayoría de gente que nos está escuchando y viendo estas personas estamos sometidos a lo que sucede durante el día y esta es la gran novedad con respecto a cómo dormir mejor porque en función de cómo vivimos el día dormiremos de una manera o de otra por esto el concepto actual es el sueño se prepara no podemos llegar a última hora de la noche totalmente excitados con información outputs todo lo que sea lo que contabas antes y decir me voy a la cama esperar que el dios morfeo venga y me haga dormir esto es imposible porque el dios morfeo no existe con lo cual necesitamos que el cerebro que de alguna manera está fabricando el sueño durante todo el día pueda salir este sueño si desconectamos nuestra corteza cerebral que es la que nos mantiene alerta durante el día por lo tanto todo lo que tú comentas de estímulos externos ritmo de vida informaciones todas estas cosas sobre todo internet internet tenemos un problema importante en el sentido pero la gente ya lo sabe la gente es lista y no se deja comer mucho la olla pero la verdad es que de alguna manera en internet todo el mundo puede opinar claro la opinión es gratuita entonces la gente que mira internet tiene que saber que está mirando o quien da aquella opinión claro si tú yo que sé el influencer más importante que me gusta esta palabra un inciso influencer y otro día me dijeron pero tú no te das cuenta que has sido el primer influencer tú también has sido claro eres un influencer claro bueno le llaman así pero al final yo creo que hay si hablamos de los influencers y de las redes sociales muchos que hablan de tópicos muy importantes como pueden ser el estilo de vida el estilo de vida saludable otros de nutrición otros de pues financiero de cómo hacer escalar tu negocio pero hay muy pocos que hablen de dormir es decir no hay un influencer como que esté diciendo tienes que dormir vete a la cama me tendrías que preparar un podcast tendríamos que hacer un podcast ¿verdad doctor? sí tienes toda la razón es decir que te diga qué es lo que tienes que hacer seis cosas para poder dormir bien qué alimentos comer cómo cómo poner tu casa qué música escuchar la luz roja todas esas cosas sí y el problema que hay es que sí que hay algunos coach que les llaman ahora del sueño pero que no tienen ninguna formación que explican las cosas que leen por ahí o las cosas que les parece a ellos que es correcto entonces esto hace daño porque si tú miras ahora en internet y buscas coach del sueño encontrarás 200 pero claro quién tiene garantías de lo que explica es realmente cierto claro y lo que te puede dar claro es decir me gustaría incidir un poco en el tema farmacológico por ejemplo tu doctor cuando alguien tiene insomnio viene a tu consulta y te dice no puedo dormir y es algo que es haces un estudio fisiológico y está sano pero no puede dormir en qué momento tú le dices toma pastillas o no tomes pastillas mira la medicación no es buena ni mala si yo te pregunto la aspirina es buena o mala ¿qué me dirás? cuando me duele la cabeza es buena correcto y si te duele el estómago y tienes una úlcera eso no entonces de quién es la culpa claro de tomar una aspirina o del médico que te la da o tú que te la tomas sin que nadie te lo diga por lo tanto las pastillas en sí no son ni buenas ni malas sino que están bien empleadas o mal empleadas el problema que tenemos con el insomnio o que arrastramos de muchos años es que como no sabíamos nada de todo este tema y lo único que teníamos era la pastilla para dormir dábamos pastillas para dormir entonces ahora lo que hacemos es lo que tú dices saber muy bien cuál es la causa que provoca el mal dormir entonces la gran mayoría es esta que te contaba es gente que durante el día acumula tensión estrés etcétera y las normas que llamamos higiénicas es un poco la pregunta que has hecho al principio ¿qué podemos hacer para dormir mejor? ¿vale? si somos de este gran grupo que es el gran grupo de la población que dura ante el día pues bueno está obligado a buscarse la vida a trabajar porque es más difícil ahora que antes nos decían a vosotros a alguna gente mayor nosotros después de la guerra así que lo pasábamos mal bueno nosotros hemos tenido muchas oportunidades y la verdad es que yo creo que lo tenéis mucho peor los de esta generación que lo tuvimos nosotros al menos en cuanto a posibilidades de trabajo y de desarrollar cosas es cierto que quien quiere trabajar trabaja y quien quiere aprender aprende pero sí es cierto que el entorno no ayuda mucho entonces ¿qué pasa? que hemos de aprender a preparar el sueño y esta es la clave primero de todo dos horas antes de acostarnos es decir antes de cenar y lo bueno sería empezar a avanzar la hora de la cena acostumbrarnos a cenar a las 8 de la noche para después poder tener un par de horas como mínimo o 3 hasta la hora de dormirnos que lo ideal serían las 11 de la noche ¿y qué hacemos durante esas horas? correcto muy bueno algo que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral es decir algo aburrido algo que nos desconecte por ejemplo según que teles si las miras te desconectan pero esto no es un gran no es un gran hipnótico pero es cierto que te aborregan ¿no? claro porque no te interesa nada lo que te explican entonces hacer un puzzle totalmente hacer un puzzle leer si te por ejemplo los periodistas no podéis leer porque sabéis demasiado escribir entonces os fijáis si escriben bien yo es que lo estaba pensando escribir no escribir no si te gusta la música tampoco escuches música porque estarás pendiente si los acordes están bien se ha desafinado etcétera etcétera no estas actividades totalmente relajantes yo siempre hago la broma coleccionar mariposas coleccionar sellos planchar pero sí 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 pero por ejemplo la música la música la música relaja muchísimo sobre todo si no eres músico claro pero te puedes quedar totalmente dormido escuchando la música claro no pasa nada por esto hemos de hacer este tipo de actividades antes de acostarnos los fármacos a las 11 hemos hecho esas actividades que como que hacen prepara nuestro cerebro para decirle chico desconecta mira lo entenderás muy bien cuando nos levantamos por la mañana lo que hacemos es conectar nuestra corteza cerebral si la corteza cerebral es la que controla nuestro día por aquí miramos escuchamos vemos decidimos todo esto es la parte más externa de nuestro cerebro se llama la corteza cerebral el sueño se forma en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral es como un globo que cuando tú te levantas está deshinchado porque has dormido bien ¿de acuerdo? si no has dormido del todo bien lo tienes medio hinchado si has dormido 6 horas pero si has dormido bien lo tienes totalmente deshinchado entonces ¿qué pasa? van pasando las horas del día tú funcionas con tu cerebro con tu corteza el globo va hinchándose 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 y llega la noche cuando ya lleva 18 horas despierta la corteza el cerebro el globo del sueño aprieta y si no tienes estímulos externos que te presionan para mantenerte alerta la corteza la corteza se relaja por esto nos dormimos frente a la tele en cambio cuando los anuncios que los ponen a una a otra más alto entonces nos despertamos vamos a la cama y el tiempo de lavarnos los dientes ya volvemos a conectar y ya estamos otra mañana tengo que hacer esto tiene que venir el Steve-Ever al podcast no, no y es que doctor es que estás pintando la vida de todo el mundo y hay un meme en internet que es fantástico que mucha gente hay muchas versiones pero la típica fotografía de alguien delante del ordenador en el trabajo a punto de dormirse y cuando está en la cama con los ojos abiertos vuelta y vuelta ojos como naranjas pero es esta la razón lo has entendido bien es decir el sueño aprieta si tú no tienes estímulos externos que te mantengan alerta la corteza se relaja y sale el sueño pero si tú tienes estímulos el sueño no puede salir entonces si tú tienes algo como mirar la tele que te relaja un poco te duermes en la tele pero después vuelves a conectarlo ya no duermes y yo creo que aquí hay un tema muy importante que todo el mundo y tú doctor evidentemente lo sabes mejor que nadie pero tú puedes pasarte 24 horas sin comer puedes pasarte antes hablabas de los ritmos circadienos puedes pasarte 24 horas sin ir al baño y puedes pasarte 24 horas sin dormir de esas tres cosas lo que más vas a notar en tu cuerpo yo creo que es el no dormir evidentemente y esto desgraciadamente los nazis cuando torturaban a los judíos empleaban estas técnicas es decir no les hacían estar sin comer no les hacían estar sin beber sino que les hacían estar sin dormir y después evidentemente no en humanos pero en animalitos en pequeños ratoncitos de laboratorio para investigar se les ponía en una plataforma de bueno continua de movimiento continuo con lo cual no podían parar y al cabo de una semana se morían claro todo su cuerpo se alteraba el metabolismo todo se alteraba de hecho podemos resistir tres semanas sin comer tres semanas sin beber pero solamente una semana sin dormir que fuerte hay una esto que dices hay una una de las pruebas más duras de los Navy Seals americanos es la de no poder dormir les meten en un río congelado les meten en tal hacen pero muchos de ellos dicen que lo más complicado y lo más extremo para el cuerpo es la falta de sueño bueno porque el sueño es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida por ejemplo si tú sumas las horas que dormirás hasta que te vayas de este mundo por ejemplo 90 años o habremos dormido 30 años de nuestra vida y tú dirás ¿cómo que hemos dormido 30 años? claro dormimos un tercio de nuestro día por lo tanto un tercio de nuestra vida pero dormimos un tercio para poder estar los otros dos tercios despiertos porque si no los dormimos no podremos estar despiertos porque durante la noche se configura la vigilia y durante me acaba de explotar el cerebro no pero es verdad fíjate piensa porque pienso pienso cuánto tiempo estoy perdiendo al contrario cuánto tiempo estoy ganando porque entonces tendrás unos magníficos dos tercios de tu vida la gente que duerme poco la vida la calidad de vida es mucho peor pero mucho peor mueren antes mueren antes ese es un tema muy importante lo sabemos dormir bien alarga la vida no es que la largue sino que te mantiene junto con otros hábitos como comer bien como hacer ejercicio mira antes hablábamos esto es muy chulo de hacer esta reflexión todos hemos tenido o tener bueno ya no pero algunos todavía tendrán bisabuelos entonces yo recuerdo mi bisabuelo que era labrador él trabajaba en el campo nacieron en un campo de Tarragona y mi abuelo me comentaba lo que hacía su padre el bisabuelo claro el bisabuelo no había relojes se despertaba cuando salía el sol iba al corral donde tenía las gallinas cogía dos o tres tomates unos huevos y se hacía un buen desayuno desayunar como un rey qué maravilla no olvides esto qué maravilla entonces el bisabuelo ¿qué hacía? armaba el caballo ponía todo a punto y se iba andando dos horas hasta el trozo que tenía que de alguna manera trabajar entonces allí trabajaba fíjate hacía ejercicio comía bien en el desayuno le tocaba el sol todo el tiempo que estaba andando y mientras estaba trabajando con su sombrero y demás le seguía tocando el sol después hacía una breve pausa y comía cosas que se había traído de casa es decir almorzar como un príncipe y después hacía la siesta cuando veía que el sol iba bajando empezaba a recoger y se iba andando otra vez a su casa llegaba a su casa cuando ya el sol ya no estaba ¿y qué hacía en su casa? ¿qué luces había en su casa? la vela el candil y el fuego ¿y qué hacía el abuelo? bueno pues cenaba pero cenaba poco cenar con un pobre una sopa trozo de queso y después ¿qué hacía? algo que no tenía nada que ver con su actividad sacaba la silla afuera cuando hacía buen tiempo hablaba con el vecino y se iba a la cama ¿y en la cama ¿qué había? solo había el colchón ¿sí? no tenía luces no tenía internet si tenía suerte la abuela como mucho pobre sí la abuela y como mucho tenía el orinal porque si no tenía que levantarse y salir al corral claro mi bisabuelo y todos los bisabuelos de aquella época tenían una salud brutal evidentemente la vida era más corta porque no sabíamos tanto de curar hipertensiones curar diabetes curar otras enfermedades que ahora como las controlamos nos alargan la vida ¡qué maravilla doctor! pero la calidad de vida de este bisabuelo era mucho mejor que ahora tú intenta hacer esto ahora a ver levántate a las 6 cuando sale el sol imposible hace un poco que se ofrecate unos huevos fritos no sé qué almuerza bien y después te vas a hacer ejercicio que te toque el sol ¿sí? después trabajas es imposible además es tan sabia la naturaleza que este bisabuelo cuando llegaba a casa estaba como dos horas andando hasta llegar a casa con el crepúsculo antes te he explicado que cuando la luz externa baja el cerebro empieza a fabricar melatonina claro hay un te voy a decir una palabra médica para que veas que sea algo de médico ya me lo creo te lo diré en inglés hay un momento que se llama cuando baja el sol se llama dim light melatonin onset que significa que en el momento en que el cerebro ve que baja la intensidad de la luz desata o le dice a una glándula que tenemos que es la glándula pineal empieza a fabricar melatonina onset es inicia por lo tanto el cerebro sabe perfectamente que cuando la luz baja tiene que empezar a fabricar melatonina por esto recomendamos que si ponemos luz a última hora de la noche no fabricaremos la melatonina esto al abuelo no le hacía falta que él se lo explicara a nadie claro claro y en ese sentido doctor si nos tomamos los suplementos de melatonina triptófano todas estas sustancias que tenemos que diferenciar entre fármacos como podrían ser si si que se venden con receta o sin receta exacto pueden ayudar puede ayudar y me puedo tomar todos los días un suplemento de melatonina o no pero también tenemos que ir en cuidado con cuidado en saber a qué hora nos lo tomamos vale qué dosis tomamos y realmente si la necesitamos porque si antes por la tarde hemos estado tomando el sol o nos vamos lo que sé el problema es que no hacemos ni ejercicio no hacemos ni ejercicio ni tomamos el sol claro porque tomar el sol la gente para voy a tomar el sol con el trabajo que tengo es tan importante tomar el sol y a lo mejor para que la gente lo entienda no es ponerte como una la martija sino es que te dé el sol claro por esto recomendamos mucho que en las grandes oficinas que ahora hay muchas que la luz de fuera llegue a la persona que trabaja no necesitamos estar en contacto directo con el sol como estamos en la playa no no simplemente trabajando con nuestro ordenador o lo que sea pero con mucha luz ambiental mucha luz al principio del día y esta luz hay que ir rebajándola a medida que avanzamos en la noche ¿y esta luz? claro esta luz es la trampa esta luz es la trampa aquí tenemos una cosa que bueno tú sabes que los ingenieros que bueno que diseñan estas cosas siguen siguen totalmente los conceptos científicos de la salud y la vida hay una función en el iphone claro que se llama night shift claro night shift modo noche night shift en inglés shift es cambio night cambio noche vale si tú la pones verás que la luz disminuye ¿y se pone como más rojiza? no esto es lo que están intentando ahora pronto lo tendrán ya y entonces ya no tendremos ya no tendremos que decir que no usen el móvil antes de dormir porque la luz que nos llegará de nuestros móviles será esta luz de color amarillo pero ahora lo único que hacen es bajar la intensidad entonces sigue siendo una luz azul que es la que nos estimula y que hace que no fabriquemos melatonina antes te decía y si tienes tiempo hablaremos de cómo ayudamos a los deportistas a rendir mejor es utilizando unas gafas donde emiten una pequeña luz y esta luz es similar a la luz del sol entonces esto si lo utilizamos a última hora de la noche retrasamos la hora en que nuestro cerebro quiere dormir en cambio si lo hacemos más pronto adelantaremos la hora que el cerebro quiere dormir wow y eso es ciencia claro claro todo esto está súper bien estudiado publicado y tiene su razón real de existir o sea no es un invento aquí no hay gurús en la medicina del sueño no hay gurús en ese sentido me gustaría también hablar de tu doctor como profesional que te has dedicado muchísimos años a esto has investigado has visto muchos casos el hecho de tener una una mala calidad del sueño un sueño muy agitado puede ser que en etapas posteriores de nuestra vida nos desarrolle un Parkinson una demencia todas estas cosas es decir puede ser que que teniendo un sueño de este tipo nos anticipe algo así o no tiene nada que ver si si el cerebro genéticamente estamos predispuestos para alguna enfermedad más grave como estas dos que has citado sí que es cierto que si dormimos peor lo tendremos antes pero lo que también es verdad es que como el sueño es un taller de reparación claro ¿cómo sabemos si lo que dormimos es lo correcto? bueno solo tenemos que observar cómo estamos durante el día si tú me dices no yo duermo seis horas pero a las siete de la tarde me llaman y yo puedo salir me voy al teatro llego bien y me voy a dormir a la una pero después a las seis vuelvo a levantarme con buen humor etcétera etcétera entonces significa que eres un dormidor corto pero la manera de saber si estás bien o si tu sueño ha sido suficiente es ver cómo estás durante el día y si durante el día estás alegre con ganas de hacer cosas es que estamos bien pero fíjate que la gente que duerme poco las consecuencias las tienen durante el día y son consecuencias de tipo físico y de tipo intelectual y emocional están más cansados están de mala leche esto sería la repercusión más psicológica es cierto tienen altos y bajos en su estado natural pasan momentos de irritabilidad envían todo el mundo a paseo y después están un poco más sensibles frente a las emociones todo este tipo de cosas que en ese sentido también doctor cuando ya alguien está de mala leche por la mañana en el trabajo también le dicen ¿has dormido bien? evidente pero es que además hay tantas hay tantas frases que la cultura popular conoce o sabe ¿no? por ejemplo por ejemplo alguien que duerma mal ¿sabes qué hace? ojeras claro y claro ¿por qué? vamos porque la reparación tisular nosotros cuando nacemos tenemos una piel que vamos cambiando continuamente toda la vida pero el momento no tienes nada no tienes nada de ojeras está perfecto durmido bien durmido bien ¿has dormido 8 horas hoy? sí sí no yo tengo 76 65 ¿pero tú estás perfecto? bueno porque hago deporte como bien duermo bien claro pero bueno yo no tengo lo mío no te importa hay mucha gente como yo sí pero también es un tema que tú yo siempre he pensado ¿no? cuando tú vas a un profesional que te dice no fumes pero está fumando claro es deporte pero no hace nada está gordo un profesional como tú ¿qué tal? si vengo aquí con las ojeras y durmiéndome y todo esto ¿durme un poco doctor? no te explico de las ojeras que es importantísimo por favor la gente le encantará porque esto de la piel es importante regeneramos la piel continuamente pero sabemos que el ritmo de regeneración de la piel sigue un ritmo circadiano volvemos otra vez a lo mismo es decir durante el día cambiamos poco la piel durante la noche cambiamos mucho la piel por lo tanto si no dormimos bien no tenemos tiempo de reparar estas células y por esto hacemos ojeras y el saber popular te lo dice que mala cara haces totalmente que mala cara haces una cara dice mi madre no has dormido bien claro no has dormido bien y hablemos también de estimulantes como pueden ser que todo el mundo puede tomar en su día a día la cafeína el café es curioso porque el café igual que es una teína igual que el té hay algunos tipos de tés que tienen menos pero en realidad todos tienen entonces la cafeína es un estimulante a unas dosis de una taza dos como mucho al día es totalmente correcto no implica nada lo que hemos de saber es la velocidad de eliminación de la cafeína que hace nuestro cuerpo que es diferente en cada uno claro y aquí está tú te has encontrado seguro un amigo que te dice yo a las 10 de la noche me tomo un café y duermo perfecto absolutamente mi tía y encuentras otro que te dirá no no yo a partir de las 3 y media a 4 si tomo un café ya no duermo mi caso y esto es por la velocidad de eliminación de la cafeína correcto hay gente que la elimina muy rápido y gente que tarda más en eliminarla por lo tanto no es y el hecho de tomar mucho café también influye en la calidad del sueño porque es un estimulante es lo mismo que las drogas cualquier estimulante anfetaminas cocaína todo esto estimula claro todo lo que estimula no deja dormir es un poco como por ejemplo el deporte esto también es interesantísimo hemos descubierto que el deporte realizado a primera hora del día fabrica unas hormonas que se llaman endorfinas que son estas hormonas de un poco del bienestar por ejemplo tú y yo quedamos para jugar a un partido de tenis a un pádel bien y quedamos a las 8 de la mañana yo cuando me suena el desperdador a las 7 pienso me cago en los mar el Uri me cita a las 7 pero voy juego y salgo pletórico con ganas porque hemos fabricado esta sustancia y esto también tiene una distribución circadiana si nosotros jugamos un partido de fútbol a las 11 de la noche nos costará mucho más dormir porque salimos con el claro porque hemos fabricado las endorfinas que son estimulantes claro yo entiendo la sociedad muchas veces va en contra de los buenos hábitos claro tú me puedes decir hombre yo tengo 6 amigos y tenemos un pequeño equipo de fútbol sala claro pero solo podemos jugar a las 10 de la noche no me vas a sacar esto ahora claro no te voy a sacar esto pero dormirás mal en ese sentido doctor sé que esto puede ser pero tú tienes autoridad para decirlo eres médico y has vivido muchas experiencias dormir te puede reparar una enfermedad y dormir poco te la puede acentuar totalmente cierto por esto mismo de los ritmos biológicos por ejemplo por ejemplo esto también es bonito de explicar nuestra inmunidad nosotros fabricamos tenemos una serie de células que es nuestro sistema inmunitario por ejemplo ahora que hay muchos virus ¿qué pasa? que el sistema inmunitario empieza a fabricar defensas pero hemos visto que estas defensas también siguen un ritmo circadiano es decir durante el día fabricamos pocas defensas durante la noche o al atardecer empezamos a fabricar muchas esta es la explicación cuando fabricamos muchas entonces empiezan a luchar con los virus y dan los síntomas empiezan los mocos la fiebre alta la tos ¿por qué la gente empeora cuando se acerca la noche? si tú tienes un resfriado a lo mejor te levantas por la mañana y dices ya estoy bien la fiebre te sube por la noche la fiebre los mocos todo esto ¿por qué? por este ritmo circadiano de estas sustancias que son nuestras defensas por lo tanto también el dormir bien hará que nuestro cuerpo pueda superar mejor las enfermedades todo esto tenemos estudios yo lo que te explico nada es mi opinión nada es mi opinión yo no opino yo no opino yo te explico lo que la ciencia nos ha ayudado tú eres un científico que has vivido toda tu vida claro pero yo si tuviera que opinar pues iría a un programa de estos de radio para decir cualquier cosa sin saber nada pero no sé si puedo decirlo esto pero en realidad lo que es importante es que la gente sepa que estos conocimientos son ciertos se pueden utilizar y que tienen esta base científica hablemos de los sueños yo no sé si ha venido gente entiendo que sí con sueños recurrentes cuando tenemos una imaginemos una situación muy complicada en nuestra vida un trauma en nuestra vida y es algo que le puede atormentar a alguien muchísimo durante todas sus noches el volver a revivir eso en forma de sueño ¿qué haces tú doctor frente a eso? ¿qué sabemos de los sueños? sabemos poco pero algo sabemos científico ¿de acuerdo? no sabemos nada de interpretar los sueños o sea si me dices dime he soñado con el nombre de la batería ya diría bien bien soñado si sueño que se me caen los dientes es que me voy a morir esto lo dice todo el mundo y no no tiene nada que ver nada que ver los sueños no son no hay sueños premonitorios ahora te explico ahora lo entenderás muy fácil mira lo que sabemos seguro sobre los ensueños es lo siguiente nosotros cuando estamos despiertos como ahora estamos funcionando te digo con nuestra corte cerebral y vamos guardando información esta información es como si fueran pequeños ficheros y las guardamos en nuestro cerebro pero que están distribuidas en muchos sitios distintos las de la audición en un área las de pensamiento en otro es decir distintos sitios si algo que hemos visto y tenemos la gran facilidad para que cuando nosotros queremos saber algo por ejemplo si yo te pregunto ¿qué has hecho antes de venir aquí? ya está en este milisegundo tú me dirás bueno pues me he levantado pronto me he duchado me he probado el programa he venido aquí he estado haciendo pruebas para que todo saliera bien ¿sí? tú me juntas de forma coherente la información sí y de una forma muy fácil y rápida cuando soñamos configuramos historias también en esta fase REM y la configuramos con piezas de información que tenemos en nuestro cerebro no solamente guardamos información sino que guardamos sentimientos por ejemplo si tú esta mañana antes de venir aquí al entrar tu compañero te ha contado un chiste y te ha hecho reír tú ahora me dirás me he pedado porque me ha hecho un chiste que no me lo esperaba ¿sí? guardas emociones pero emociones como pueden ser la ira como pueden ser la tristeza sobre todo la ansiedad y evidentemente la placidez o las risas ¿no? entonces cuando soñamos cuando soñamos se produce esta configuración de una historia mezclando información pero perdemos la capacidad de juntarlas coherentemente por esto los sueños son tan reales porque son piezas de información con emociones pero que no tienen nada que ver unas con otras ¿y se pueden evitar? es decir imagínate que yo he perdido algo en mi vida muy importante y no puedo parar de soñar con eso ¿puedo parar de soñar con eso o no? sí ¿me puedo tomar una pastilla para que ya no me olvide nunca? ¿puedo meditar o lo que sé? no, no, no estoy debo hacer entender el concepto porque por ejemplo no es mi caso porque yo no recuerdo nunca los sueños y no tengo muchos sueños que me vengan a la cabeza pero entiendo que hay muchísima gente que sufre de eso mira contestando esto último todo el mundo soñamos pero no todo el mundo recordamos lo que soñamos y para recordar un sueño nos tenemos que despertar si nosotros en un peldaño REM soñamos y volvemos a caer un sueño más profundo no recordaremos que hemos soñado por esto la gente recuerda sobre todo antes de que sueña el despertador que es cuando tenemos el sueño más superficial y allí soñamos y suena el despertador y lo recordamos pero a los dos segundos ya no recordamos nada entonces la primera premisa es esta que los ensueños tienes que despertarte para recordarlos ¿qué pasa? cuando la gente durante el día tiene una situación emocional dura estresante que tiene más micro despertares es decir durante la noche esta ansiedad te provoca micro despertares y por eso en esto recuerdan los ensueños y cuando alguien te dice uy yo sueño mucho es que esta persona no descansa bien pero ese micro despertar no eres consciente después que lo has tenido no en absoluto solo piensas que has soñado y no sabes mira estos micro despertares son algunos de ellos son normales es decir menos 3-4 por noche todos tenemos estos micro despertares pero son muy cortos que duran 1-2-3 segundos como mucho no recordamos nada al día siguiente y es cuando aprovechamos para darnos la vuelta es cuando aprovechamos mira en verano esto es muy característico hace mucho calor y tú te duermes con una camiseta y duermes con la sábana hasta las rodillas y por la mañana amaneces totalmente tapado no sabes en qué momento lo has hecho esto ha sido uno de estos micro despertares qué bueno entonces estos micro despertares son fisiológicos son normales en cambio la gente que tiene mucha ansiedad durante el día o que de alguna manera está estresada o tiene problemas incluso de depresiones problemas emocionales graves esto queda dentro dentro del cerebro y en el sueño se mezcla claro hay más cosas curiosas por ejemplo los ensueños tú nunca sabes cómo acaban ¿es cierto o no? totalmente totalmente tú sueñas que estás perdiendo el avión o tienes un examen y te despiertas y dices oye yo quiero saber cómo ha terminado esto es verdad y esto todavía es peor si sueñas en algo bonito o sea estás con una chica hablemos de eso ¿por qué no sabes? ¿por qué tenemos sueños eróticos? bueno bueno porque podemos tener sueños con cualquier información que tenemos dentro que en un hombre pueden producir además un efecto claro físico que es eyacular sí sí bueno porque el sueño forma parte o está formado por esta información y durante el día tenemos muchos inputs de tipo sexual o de tipo afectivo de relación tú miras a alguien que te cae bien y que lo queda aquí dentro y por la noche pues a lo mejor sueñas con una persona cuando eras pequeño cuando jugabas a no sé qué y aquella persona está allí y cómo puede ser esto pero lo divertido es que nunca sabes si acabas o no es verdad es verdad doctor cuando tú tienes un paciente o alguien que que tiene una higiene del sueño mala qué es lo que haces le invitas a dormir ves cómo duerme cómo se cura eso no fíjate volvemos otra vez al principio una de las causas de mal dormir más importante son los malos hábitos diurnos poco orden desajuste en las comidas es decir para que la gente lo entienda todo lo que hagas durante el día es lo que vas a vivir por la noche clarísimo clarísimo el día es el que configura nuestro sueño si tú tienes un buen día tendrás un buen sueño mira mi abuela que evidentemente no pudo ir a la escuela porque pasó la guerra y todas estas dificultades además ella era de un pueblo muy humilde cuando yo le expliqué no me voy a dedicar esto del sueño y dice bueno esto del sueño pues esto es muy normal dices abuela sí esto es porque la gente no tiene la conciencia tranquila mira la abuela ya ves no tienen la conciencia tranquila que me quería decir bueno pues con lo que les pasa durante el día les influencia durante la noche y más ahora imagínate las cosas que nos pasan durante el día entonces ¿qué hacemos con estas personas? mira si sospechamos que hay alguna causa interna que provoque un mal dormir entonces les hacemos venir a la consulta pero de matiz psicológico no 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 ellos nos explican que duermen mal que se despierta a la medianoche que les cuesta dormir y vemos sí que hay una situación externa que no es muy buena pero no lo vemos muy claro porque a lo mejor te dicen no no yo como bien sigo mis horarios y aún y así duermo mal en estos casos siempre hacemos una prueba del sueño que se llama les hacemos venir a dormir y es muy curioso porque muchas veces lo primero que te dicen uy bueno nuestra unidad nuestras clínicas que tenemos ahora una también en el valle en el en el vallés en el hospital general de Cataluña otro otra en Madrid y la de aquí Barcelona hemos procurado siempre que las habitaciones sean muy cómodas nada que ver con los hospitales pobres que no tienen mucho dinero y ahí están más justitos pero es muy importante que el paciente se sienta cómodo como un hotel pero además te dicen sobre todo estos que les cuesta dormir porque están estresados durante el día y nosotros les decimos que hemos de ver si pasa algo durante la noche y te digo pero si no dormiré no dormiré seguro que no dormiré yo les digo no no lo importante no es que duerma mucho sino que el ratito que duerma yo lo pueda tener justificado monetizado para saber qué sucede bueno en la enorme mayoría me dicen oiga he dormido de fábula he dormido de fábula y al principio pensaba que pasa con esta gente no 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 y lo que sucede es algo muy humano solo el que duerme mal sufre mucho sufre mucho dormir mal es mal es un mal rollo entonces por el solo hecho de venir a una consulta escucharlo durante media hora que nos explique todo lo que le sucede el poder de la mente y cuando viene a dormir piensa bueno esta gente me ayudará y duerme mejor y estás como más tranquilo claro claro lo que decía tu abuela sí 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 el ron ron ese interno sí sí y doctor cuando cuando la gente está en ese bucle de decir no duermo bien esto no sé por qué me pasa cuál es tu tu mensaje es decir todo el mundo puede acabar durmiendo bien correcto esta pregunta es muy correcta porque sí hoy en día podemos decir sí la mayoría de gente puede dormir perfectamente bien hay un porcentaje muy pequeño que no encontramos la solución y es lo primero que les decimos a los pacientes yo les digo mire yo haré por usted todo lo que sé y si no sé más también se lo diré yo creo que a lo largo de toda fíjate nosotros no hemos tenido nunca una queja ni el colegio de médicos ni una denuncia y tú crees que es porque no nos hemos equivocado nunca no esto es mentira seguro que hay algunas cosas que se nos han pasado por delante porque podríamos haber hecho algo diferente pero la actitud cuando la persona viene y el médico le dice mire por usted todo lo que pueda claro la persona dice vale pues este hombre ha hecho todo lo que ha podido y es aquí no sabía esto no lo hemos hecho bien pero esto ya hace que las personas ya nos quieran mucho nos quieren mucho en este sentido cuál es no sé si lo tienes en la cabeza o puede para que la gente se haga una idea alguno de los casos más extremos que te hayas encontrado durante toda tu carrera sí ha habido cosas que por desconocimiento nuestro también sobre todo muy al principio recuerdo un hombre un señor que estaba perfectamente bien de su cabeza no había ningún problema psiquiátrico ni psicológico que me decía que se quedaba dormido despierto apoyado sobre su cama y yo pensé pero que me explica que cosas más raras este señor tenía una enfermedad que se llama el síndrome de las piernas inquietas es esta gente que tiene como una inquietud en las piernas y la única manera que tienen para mejorar estos síntomas es andar entonces este hombre se le ponía se le metía en la cama lógicamente para dormirnos hemos de estar quietos nadie se duerme andando entonces él no podía entonces se levantaba iba al baño se le ponía agua fría volvía de la cama volvía a levantarse pasaban horas y horas hasta que al final el pobre estaba tan agotado que se quedó dormido y esto lo tenemos filmado se quedó dormido pobre contra contra la cama contra la cama contra la cama suerte que en aquel momento ya empezamos a tener algunas medicaciones para este tipo de patologías y le pudimos ayudar este fue un caso muy muy extremo y hubo otros uno por ejemplo de un niño también muy al principio un niño que el papá y la mamá un niño de nueve meses un niño de nueve meses que el papá y la mamá lo trajeron a la consulta porque no comía y haciendo la historia me dicen no, es que cuando le damos la comida se nos queda dormido y yo pensé ¿cómo que se les queda dormido? sí está todo el día como un poco dormidito duerme muy bien pero no come y realmente el niño estaba muy 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 demacrado el niño con peso muy bajo y entonces claro cuando cuando empiezas y sabes muy poco estás todo el día mirando lo que pasa entonces yo le dije bueno vamos a hacer una prueba del sueño y miraremos qué pasa yo no sabía ni por qué le hacía la prueba del sueño porque venían por la comida ¿no? y que se quedaba dormido entonces claro fue increíble porque en el momento de filmarlo y verlo dormir este niño tenía lo que se llama una retrognatia una mandíbula inferior muy pequeñita muy pequeñita y cuando dormía boca arriba esta mandíbula caía hacia abajo y el niño empezaba esto durante toda la noche espectacular y además tú le veías el pecho como hacía una fuerza horrible el pecho para intentar respirar y no descansaba claro entonces este pobre hijo tenía unas amneas muy graves y la culpa de las amneas era esta forma de su mandíbula claro lo primero que hicimos es darle oxígeno porque evidentemente tenía muy bajo el oxígeno empezaba a tener ya una cardiopatía es decir un niño con nueve meses pobre y evidentemente pues no no lo salvamos lo salvamos qué bueno doctor da mucho gusto qué historia qué historia reconfortante y admiro mucho también lo que lo que me decías de que la humildad de decir pues seguro que nos hemos equivocado muchas veces y tal pero la de veces que habrás salvado vidas de gente y decir gracias doctor por dejarme dormir sí sí tengo muchas anécdotas un paciente por ejemplo un hombre de unos 25 años así alto y él estaba con sobrepeso y vino porque roncaba y tenía amneas el tratamiento para este tipo concreto que no tenía ningún problema de la mandíbula sino que era demasiado sobrepeso es lo que se llama un cepap mi padre utiliza un cepap vale esto es una maquinita que te envía aire es como si le decimos a tu esposa o a tu pareja dale aire durante la noche y verás como este aire cuando llegue aquí se abre así de fácil total este hombre como los buzos pero no en la boca sino solamente en la nariz porque por la boca no respiramos este hombre la parte divertida es que tenía todos los síntomas los que tienen este problema de las amnias, durante el día se duermen en cualquier lugar, tienen accidentes de coche, están deprimidos, están irritables, su funcionamiento sexual es nulo porque todo influye y evidentemente el pobre estaba desesperado. Entonces, cuando le pones la máquina, claro, todo se solventa. Empiezan a bajar la tensión, normalmente sube la tensión y se animan más, etcétera. Y llega a la consulta, abre la puerta y abre la puerta la mujer y me dice, o me pongo uno yo o no le sigo. Una mujer de 35 años, pobre y el hombre igual, no, la pobrecita estaba muerta antes porque estaba a dos velas. En cambio, claro, con el hombre se puso el CEPAP y dicen, no lo puedo seguir, no lo puedo seguir. Y me decía, día y noche. Muy divertido. En ese sentido, ¿tú crees que la gente que tiene, o que es más joven, que tiene problemas de mal dormir y genera el sueño nula, etcétera, etcétera, es más fácil de reconducir que alguien que ya es más mayor y que puede tener otros achaques, digamos? Correcto, correcto. Los jóvenes, si les explicas bien y son inteligentes, que la mayoría lo son y mucho, y no hacen mucho caso de lo que diga en internet, se ponen hora enseguida. Entienden muy bien que han de mejorar sus rutinas y no les cuesta tanto. Lo digo porque hay muchos jóvenes que nos están viendo ahora y creo que es muy interesante lo que estás diciendo tú, precisamente por los mensajes equívocos que pueden haber en internet, que escuchen un sabio como tú del sueño y que sepan qué es lo que tienen que hacer. Claro, y no es tan difícil porque lo primero es poner unos horarios durante el día que sean adecuados a lo que ellos quieren hacer, pero que sean, de alguna manera, que sean siempre iguales o constantes. También comer adecuadamente, que les toque el sol mientras trabajan, la luz, que esto es muy importante, que hagan ejercicio. Por ejemplo, si tú me dices, no, no, es que yo trabajo en cualquier sitio y voy en coche o voy en metro o voy en autobús y no puedo hacer ejercicio por la mañana, yo le digo, no pasa nada. Tú te levantas, nada, un cuarto de hora antes y aparcas a un kilómetro del lugar donde trabajas y vas andando o bajas en la parada del metro, una antes del lugar donde trabajas o bajas del bus o una parada antes del lugar. Claro, ya tú, este hombre, simplemente por el hecho de que le toque la luz, que le toque el aire, que ande un poco, ya mejoramos sus rutinas. Después, cuando les explicas lo del sueño, que el sueño se prepara. Lo del móvil, todo el mundo te dice, ah, pero es que yo no puedo estar sin el móvil, no sé qué. Bueno, el móvil, podemos perfectamente estar sin él y pronto, pronto tendremos a los señores de iPhone que nos van a dar un móvil que podremos usar por la noche, pero de momento todavía no. No podemos utilizar el móvil por la noche. Lo ideal es apagarlo antes de cenar y hacer todas las llamadas, la gente se acostumbra. Pero si yo me meto en la cama, estoy con mi mujer al lado y estoy escroleando Instagram. No, estoy viendo Instagram, estoy viendo TikTok, estoy viendo Facebook. Tu mujer te va a durar dos días. Míratela a ella. Ella también está viendo. Bueno, pues que te mire a ti, que no le vas a dejar tú. Exacto. No, no, es que fíjate que nos comunicamos muy poco, pero esto es una terrible, terrible, esta situación actual de los móviles. No solamente por lo que hablamos ahora de la gente joven, muy joven, que tiene acceso a la pornografía, que esto es terrible. Terrible. No porque pase nada para verlo, sino porque no estás preparado para empezar por esta fase. Y porque hace arquitecturas mentales errores. Claro, que no son las correctas. O sea, un niño de 12 años no puede entender ciertas cosas que un adulto puede hacer y que son correctas, que no pasa nada si las hacen una gente de 30, 40 años. Pero el niño de 12 no las entiende. Entonces, con los móviles... Qué importante es eso, doctor. Claro, claro. Y esto... Pero el problema también somos los padres, ¿eh? Por ejemplo, cuando decimos, no, ahora no nos comunicamos. ¿Cuántas veces vas a un restaurante y ves que móvil encima de la mesa? ¿Cuántas veces? Todas. Todas. Si el papá tiene el móvil aquí, la mamá tiene el móvil aquí. Y viene el niño de 5 años, ¿qué hará el niño de 5 años? Pedir el móvil al papá. Claro, claro, claro. Sí. O sea, los niños hacen lo que los adultos les enseñamos. Esto es básico entenderlo, ¿eh? Fíjate, hay ejemplos muy claros. Y te explico un ejemplo personal, ¿eh? Personal para que la gente vea que a mí también me pasan estas cosas, ¿no? Yo tengo una hija que cuando tenía 16 años iba al instituto y ya empezaba a venir con los novietes. Y, perfecto, ella salía con un chico y yo cuando llegaba a casa siempre decía, mira, has de organizarte porque has de tener un tiempo para hablar con tus amigos. En aquella época todavía no habían móviles y lo que hacían era hablar por teléfono cuando llegaban a casa explicándose lo mismo que se habían dicho media hora antes. Sí, 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 mi vida. Es típico de los adolescentes. Entonces ella hablaba por teléfono y yo le decía, no, organízate y tienes que tener un tiempo para hablar con las amigas, un tiempo para hablar con tu colega, un tiempo para hacer deporte, un tiempo para estudiar. Para estudiar. Ah, me taladres, no me digas nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. 16 años, ¿eh? Y un día llego con este mismo noviete, hablaba por teléfono. Y en mi casa la puerta de entrada es en una sala que da directamente a la sala, no hay un pasillo, da directamente a la sala. Y después ahí había una habitación donde había el teléfono, que era todavía de los que colgaban de la pared. Y mi hija se sentaba en el suelo y empezaba a hablar, hablar. Entonces yo entré y la escuché. Y escuché que decía, no, porque tú, Jorge, lo que has de hacer es organizarte y tener un tiempo para estudiar, tener un tiempo para, ya pensé, mala pecora. A mí me machacas y ella hace lo que ve a hacer a los adultos. Si tú ves una familia con un papá y una mamá que se respetan, que pueden tener sus situaciones de conflicto o de, bueno, como todo el mundo, pero son correctos, trabajan bien, estudian, se respetan, no se drogan, todo esto, el niño, aunque sea un adolescente de aquellos terribles, al final seguirá los patrones del adulto. No hay adolescentes genéticamente malos. ¿Sí? No hay, no hay. Es la conducta que se modifica en función del ambiente que tienen. Claro. Sí que es verdad que hay algunos niños quizá más sensibles, que les cuesta más socializar, que entonces hacen pequeños guetos, pero a la larga, esta gente, es un poco lo mismo que ahora todo el mundo tiene TDA. ¿Lo has visto esto? El transtorno de hiperacidad. Sí, sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo. Sí, sí, sí. Si no tienes un TDA en tu familia no eres nada, ¿no? ¿Sabes esto? ¿Sí? Entonces, cuando yo era pequeño no había TDA. Sí que había niños nerviosos. Y bueno, que nene es muy nervioso. Este chico es muy nervioso. Es muy movido. Sí, muy movido, pero no pasa nada, ¿no? Porque hay adultos muy movidos. ¿O no? ¿O no tienes amigos que van arriba y abajo? Bueno, y no pasa nada. A lo mejor son profesionales brutales. ¿Qué pasó? Bueno, que descubrieron, la industria farmacéutica descubrió... Ritalin y todas estas cosas. Que una de las cosas que calma a estos niños son las anfetaminas. Las anfetas. Claro, ¿qué hace una anfetamina? En Estados Unidos. Bueno, tú lo conocerás perfectamente. Están todos drogados. Las anfetaminas hacen que la persona se concentre en una cosa. A ver, al... Yo he tomado esto, ¿eh? Cuando estudiaba. Yo recuerdo un mes antes del examen, los grupos que éramos todos con la centramina para estudiar, concentrarnos. Claro, pero cuando terminaba el examen, no la necesitábamos, ya lo olvidábamos y nunca más he vuelto a probar. Pero claro, un niño que encima es muy movido, tú le das una anfetamina y el niño se tranquiliza, se concentra y los papás, bueno, contentísimos. Pero este niño después duerme mal porque las anfetaminas es un estimulante. Claro, para la industria farmacéutica le ha ido muy bien. Es lo que decías tú también antes, ¿no? Con el tema de, en lugar de tratar el problema, suavizar los síntomas, ¿no? Entonces, si te dan un Stilnox o te dan un ansiolítico o te dan lo que sea... Pero no te tratan la causa que lo provoca. Evidentemente dormirás, pero por una cosa química. Pero al cabo de dos días ya no le afecto, ¿eh? Imagínate que tú tienes durante el día una situación emocional que no sabes llevar o que te produce muchos problemas. Por más hipnóticos que te den, tú seguirás durmiendo mal hasta que no soluciones la situación externa durante el día que es la que conseguirá que tú duermes mejor. Para terminar, doctor Stilvil, que es una maravilla poder hablar contigo. Uy, nos hemos dejado muchas cosas. Muchísimas, pero es que tenemos que hacer un segundo podcast. El hecho de ver las noticias, el hecho de ver la realidad que nos... Envuelve. Envuelve. Un poco volviendo a tu bisabuelo, ¿no? Al hombre que iba del campo a casa. O sea, ¿esto hace que también tengamos una buena calidad de sueño? Totalmente correcto. Mira, y la explicación será qué pasó con la COVID. Cuando nosotros entramos en la pandemia, aumentaron muchísimo los casos de mal dormir, los casos de insomnio. ¿Por qué? Porque aumentó mucho la ansiedad durante el día y esto hizo que a las personas les costara empezar a dormir y, evidentemente, esta ansiedad era continua durante el día. ¿Qué pasó? Fíjate, durante la COVID tuvimos un exceso de información. Si nos hubiéramos levantado y hubiéramos escuchado cinco minutos lo que nos tenían que decir las autoridades sanitarias, era suficiente para estar el día y pasar el día con lo que nos habían indicado. Estén en casa, estamos en casa. Pero no, no. Es que tenías información durante todo el día. Porque después de salir los técnicos o los científicos que daban las normas, salían los que opinaban y salían los casos. Y vamos a ver a aquella persona de tal pueblo. Y las imágenes. Y las imágenes. De gente, yo recuerdo, gente muerta. Es decir, todo el mundo, por desgracia, recuerda las imágenes de las bolsas. Claro, bueno, pero es que esto es una pandemia. Pero no hace falta. Si tú te dicen por la mañana, mira, ha pasado esto, estamos así, ir con mucho cuidado, había un exceso de información. Y esto te creaba ansiedad. Muchas de las personas que consultaban por esto no mejoraban dándoles pastillas, sino que mejoraban haciendo, lo que les decía, una dieta informativa. Doctor Civil, realmente ha sido un placer poder hablar contigo de todo. Pero creo que tendríamos que hacer una segunda charla en profundidad, no solo contigo, sino con tu equipo, con tu hija, que también creo que... Sabe mucho. Que sabe mucho, además, de muchos aspectos deportivos, Sí, sí, ha hecho muchos trabajos de investigación en cómo es el sueño de un deportista. De hecho, ayudamos a las personas que hicieron la Vuelta al Mundo, la Barcelona World Race, a personas que han subido al Everest, personas que han ido al Dakar, selecciones de Jogui sobre hierba que han ido a Tokio. Que bueno. He hecho muchas cosas, te contarán muchas cosas muy interesantes. Pues tenemos un segundo podcast. Ha sido un placer, doctor, tenerte aquí. Y os invito a todos a que le sigáis en todas las redes sociales, que además eres muy activo y de una forma, como decíamos antes, fantástica a nivel divulgativo. No solo científico de investigación, que también hacéis en vuestras clínicas, sino también comunicativo. Una labor fantástica. Fantástica, gracias por estar aquí, doctor. Gracias por no dormirte. Qué bueno, qué bueno.